Música En darme cuenta de que él nunca me amaría como yo lo amo Además de tres años en intentar ser una mujer perfecta pero nunca, nunca lo iba a lograr Nunca me perdó Nunca abusó de mí Pero ya pasando el tiempo hay cicatrices que duelen muchísimo más que un golpe Las ilusiones y las expectativas los sueños duelen mucho más porque porque crees que son ciertas y cuando te das cuenta de que no lo son el golpe es mucho más doloroso y se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!